La Federación de Físico, Culturismo y Potencia de Ecuador, FEFICULF, en su afán de continuar en el proceso de capacitación, realizó el pasado fin de semana el segundo módulo de Personal Trainer, mismo que está dividido en cuatro etapas. En el país hay muchos gimnasios actualmente, un 80% de ellos no tienen instructores certificados. Además, prácticamente esta función de instructores han venido a ocupar ex deportistas, personas que han tenido alguna mínima formación en lo que es el manejo de equipos de musculación, trabajo con pesas. Entonces, lo que queremos como federación es acreditar, certificar oficialmente a los instructores que trabajan en los gimnasios del país. Este es un curso oficial avalado por el Ministerio del Deporte, por el Comité Olímpico Ecuatoriano y por la Confederación Sudamericana de Físico y Culturismo. En el campo de la nutrición, el expositor fue Arturo Dueñas. Este curso es un personal training que le llaman en América, un entrenador personal, con la visión de que tengan el conocimiento de tratarle a cada persona, a cada cliente dentro de los establecimientos deportivos, de una manera personal, dirigida, controlada. Pues no es lo mismo un deportista que una persona que va a bajar de peso, no es lo mismo una persona con una patología metabólica, diabetes, prestención, que un deportista. Y en el aspecto técnico y ejecución de rutinas, el ex físico culturista y dirigente argentino, Fernando Loreiro. Este curso es para entrenadores personales. Obviamente, ser entrenador personal significa abarcar la amplia gama de personas que vienen al gimnasio. No solamente viene un atleta, no solamente viene una persona con fines quizás competitivos, sino que muchas veces viene una ama de casa que quiere bajar unos kilos, un señor sedentario que quiere mejorar su movilidad porque trabaja en una oficina. Entonces, son muchos los objetivos y hay mucha variedad en los objetivos que puede tener cada persona. Y bueno, el entrenador personal tiene que estar preparado para eso y por eso estos cursos. Los asistentes a dicha capacitación se mostraron muy emocionados y satisfechos por la iniciativa tomada por los directivos del físico culturismo ecuatoriano. Todos los que practicamos y amamos este deporte, debemos estar siempre adelante para enseñar a las personas que están deseosas de aprender. Creo que es una iniciativa muy buena la federación, darnos las aperturas a los atletas, que podamos aprender un poco más. Y así mismo, fomentamos el deporte para que las personas conozcan, aprendan y entiendan más que todos qué hacemos las personas que nos dedicamos a esto. Es interesante el tema de la formación porque muchas personas tenemos, no incluyo, tenemos bastantes vacíos en cuanto al entrenamiento, pero siempre es importante estar accediendo a este tipo de información que nos brindan. Más que nada, son los expositores, uno nacional y uno internacional, que maneja muy bien la temática y más que nada son personas con bastante experiencia en el tema del entrenamiento de musculación y de físico-culturismo. Estamos viendo metodología, tanto para hombres y mujeres, también a un nivel de edad, porque sabemos que un gimnasio está abierto para todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, entonces estamos viendo a todos y cada uno de sus niveles también. Nos están enseñando muy buenas cosas, no sólo para nuestra profesión en el caso de que quieran hacerlas, sino como personas y cómo poder tratar a la gente. La verdad es muy bueno que se siga fomentando el físico-culturismo aquí en el país y más que todo que enseñe a la gente cómo hacer las cosas y cómo enseñar las cosas a la gente. Y la próxima parada para cumplir el tercer módulo se lo realizará en la ciudad de Guayaquil. Para fuerza y figura extrema, reportó Ismael del Rey.